Un plazo, felicitaciones, ganador de esta carrera de la Fórmula Renault, realmente un gran trabajo previo ya con la clasificación de ayer. Sí, la verdad que sí, ayer hicimos un vueltón, hoy en lluvia otra cosa era, pero pude escaparme, pude hacer diferencias, pude hacer bien las cosas, gracias al auto que tenía, al apoyo de abajo, eso me permitió ganar la carrera. Contame un poco cómo te encontraste en la pista, porque en algunos sectores tenían muchos charcos y era difícil encontrar un buen piso a lo largo de todo este circuito 9. Sí, en el Lombú me costaba quebrar el auto, porque había un charco, pero después el curón era muy fuerte y en el tobogán bajando también, y eso me permitió escaparme en la punta. Después, en los relanzamientos, ¿cómo los manejaste? Pensando que era volver a empezar, ir de cero nuevamente. Sí, exactamente, como vos decís, por eso, bueno, un poco tensionado en esa parte, pero mi auto traccionaba muy bien, aceleraba muy progresivamente y le pude hacer una luz en el relanzamiento. Hernán, reafirmás la punta del campeonato, realmente, ¿cómo te sentís de cara a lo que viene? Bueno, me siento bien, muy seguro con el auto que tengo, y sé que vamos a dar peleas hasta el fin de año y eso me permite andar bien. ¿Cómo se encara lo que resta, las fechas que restan, pensando en lo que es el campeonato y las chances que se tienen? Tranquilo, pero sin descuidar nada, vamos a tratar de ir a ganar, y si no se puede sumar, y como tenga el auto, el auto me da muy bien, pero como lo tenga en las otras carreras, voy a estar seguro que anda bien. Hernán, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con suerte el resto del fin de semana. Muchas gracias. Gracias.